Los avales cuestionados. El CNE, en su inexplicable afán del regalable partido a quien lo pidiera, ha creado los vehículos perfectos para que lo más cuestionado de la política siga perpetuando sus estructuras clientelares usando nueva fachada. Editorial El Colombiano. Julián Bedoya nació en Cañas Bordas, occidente de Antioquia. Estudió en Medellín. Fue asistente en el Consejo de la Ciudad, diputado de la Asamblea del Departamento y ha sido representante a la Cámara por Antioquia y senador. La mayoría de su caudal electoral está en el Bajo Cauca antioqueño, en Urabá y en el sur del Valle de Aburrá. Aún así, para sorpresa de muchos, inscribió su candidatura a la gobernación por un partido de las comunidades afro, raizales y palanqueras del municipio de Galapa, en el Atlántico. Así como se lee, tras no lograr el apoyo del Partido Liberal en el que había militado, Bedoya corrió a última hora escribir su candidatura con este desconocido partido, que cuenta con personería jurídica hace escasamente un año. Bajo este partido, que se describe como étnico, social, empresarial, popular, cultural, democrático, participativo, pluralista, pacifista, ambientalista y reivindicatorio de las minorías. Uno de los más cuestionados políticos de Antioquia aspirará a ser el gobernador. Seguramente encontrará la forma de que lo apoyen sus fichas en el Congreso. Los liderables Juan Diego Chavarría y Maurio Eugenio Lopera, así como el conservador Carlos Andrés Torquillo, el aliado de Petro en Antioquia. El llamado partido demócrata colombiano al servicio de una de las estructuras políticas clientelistas más durosas del departamento. Sin embargo, el caso de Julián Bedoya no es el único. También está Luis Pérez, quien tras haber tenido sus inicios en el Partido Liberal, trayectoria en cambio radical, haber sido alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia y candidato a la presidencia por firmas del año pasado, ahora inicia su candidatura a la gobernación bajo una bandera multicolor de seis partidos nuevos y o desconocidos. Lo avala así la fuerza de la paz del senador Rey Barreras. Colombia renaciente, alianza democrática amplia, esperanza democrática y gente en movimiento de Mauricio Liscano. Estos dos ejemplos muestran el nivel al que ha llegado la crisis de los partidos políticos en Antioquia. Al desprestigio de los partidos tradicionales se ha sumado una feria de repartición de personerías jurídicas por parte del Consejo Nacional Electoral CNE, que ha provocado que hoy día tengamos 35 partidos políticos, entre los cuales es difícil distinguir ideología, historia y bases electorales. El CNE, en su inexplicable afán ilegalable partido a quien lo pidiera, ha creado los vehículos perfectos para que lo más cuestionado de la política nacional pueda seguir perpetuando sus estructuras clientelares usando nuevas fachadas. En el caso de Julián Bedoya, la paradoja es mayor. El partido de raíces palenqueras, que debería representar y defender a las minorías más vulnerables, es utilizado para lavar la cara a un político que se dio a conocer nacionalmente por el escándalo de su presunta falsificación de su título como abogado, que hace política a los nuevos ricos, con opulentos eventos para periodistas en los que regala millonarios obsequios. Que ha tenido denuncias por presunto constreñimiento a funcionarios y contratistas durante sus campañas, y que sospechosamente concentra gran parte de su caudal electoral en zonas controladas por el plan del golpe y otras bandas criminales. En el caso de Luis Pérez, estos nuevos partidos están avalando un personaje al que la política le ha dejado lujosos apartamentos, fincas, grandes lotes en lugares estratégicos y colección de obras de arte de reconocidos artistas. Fortuna que no logra ser explicada con los salarios de un servidor público. Un exalcalde y un exgobernador que todavía deben explicaciones por el elefante blanco del Centro al Par de Bello, con presuntos nexos comparabilitares, su reputación de engordalotes, y su tendencia a derrochar recursos públicos una vez llega a los cargos de elección popular, como el famoso escándalo de la vajilla, que compró EPM por 100 millones cuando él era alcalde, o en los viajes en vuelos charter con modelos a la Guajira. La proliferación de partidos políticos que está experimentando Colombia no contribuye a la democracia. Por el contrario, como se está observando en Antioquia, fractura a los partidos políticos como los mediadores necesarios para el ejercicio de la política y brinda a los cuestionados de siempre más herramientas para alcanzar sus cometidos.